Nueva sesión matinal en el estadio Ciudad de Málaga. A las órdenes de Pellegrini trabajaron los jugadores malaguistas, incluido Duda y Jesús Gámez. También regresaron los canteranos Juanmi Portillo, que junto a Recio fueron la representación del filial. El meta Rubén y el central Javier Malagueño fueron las ausencias. Por su parte, Iván González hizo un trabajo más específico junto a Enrique Ruiz. Todo esto en un entreno marcado por un calentamiento previo, trabajo de toque de balón rápido y lanzamientos a puerta. Apoño estuvo en sala de prensa. El medio centro aún no comprende cómo se escapó la victoria el pasado sábado. Miraba las caras y digo, no me lo puedo creer. La verdad que todo el partido ahí atacando, marcamos el 1-0, tenemos ocasiones para meter algún gol más. Nos metemos y en el último minuto, en la última jugada, que yo creo que no es ni falta, nos meten el 1-1. La verdad que nos quedamos de piedra todo. Pero la imagen del equipo mejoró y en parte gracias a los nuevos fichajes, que además hacen que cada entrenamiento sea una batalla por la titularidad. Bueno, sí, yo creo que es bueno tener un nivel bueno de la plantilla y jugadores que en este caso este domingo no han jugado, pero esta semana pueden entrar y yo creo que así nadie se relaja. Todo el mundo tiene que poner la máxima intensidad, estar súper atento al entrenamiento porque si no te puedes quedar fuera. Mañana doble sesión en el ciudad de Málaga y en La Rosaleda para seguir preparando la visita al Camp Nou.